Buenas noches, Gana, cerca de ti, te da la bienvenida al sorteo del Paisita, el chance de los antioqueños. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 11.578 del 9 de enero del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Super chance es tu mejor apuesta para ganar millones y comprar todo lo que tanto deseas. Haga tu número favorito en nuestros puntos de venta y haz tu sueño realidad. Y el número ganador es el 5, 7, 3, 7. Repito, el número ganador es el 57, 37. Felicitaciones a los ganadores. Es tu momento de ganar con super chance. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz noche.